Bueno, vamos a aprender a usar las condiciones o if en los programas, ¿vale? Vamos a meter dos números, ¿vale? Y lo que vamos a calcular es cuál es mayor del otro. Si ponemos uno, número uno es mayor que número dos, entonces tenemos que imprimir, printf el número, y ahora, ojo cuidado, el número es mayor que el número número dos, y aquí ponemos número uno coma número dos, y si no, el se, si no es mayor, hay que poner lo al revés, ¿vale? Ahora, este programa funciona, ¿vale? Pero tiene un pequeño problema, que es que es lo que pasa cuando los dos números son iguales. Entonces, para ver cuándo dos números son iguales, vamos a compilar y ejecutar primero. Vamos a terminar de compilar. Cuando terminamos de compilar, 20 segundos, que es burrada, ya es el antivirus. Vamos a multiplicarlo, a ver que tiene... Tu es un número, 3, 4. No me ha identificado mal, pues. Menos mal. 3, 4. Es mayor que el número 3. Si lo pongo al revés, ¿qué se me van a ir? Si tengo los 5 y 5, soy igual a los 5. 4, 5, 6,